Hola chicos, bienvenidos un día más a mi sección. Hoy vamos a hablar de Carlos Tévez, un jugador que este año… Estás aquí, estás aquí, esta es mi sección, ¿eh? No, si es que me han dicho que no venías, ¿eh? No, sí, sí, sí que he venido. No, dame la bata, ya me queréis echar, ¿no? No, no, la bata, la bata. Pero si es… Hasta luego. Bueno, lo que me faltaba ya, no, 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 que empiezo, no, no, chao, chao, no. Bueno, hoy vamos a hablar de Carlos Tévez, uno de los mejores delanteros de la actualidad, pero lo que muchos no sabrán es por qué tiene esta marca en el cuello. Para comenzar, Carlos Tévez tuvo una infancia muy complicada. Su madre le abandonó a los seis meses, les dejó a su padre y a él solos. Con la mala suerte que su padre murió acribillado en un tiroteo. Carlos Tévez se quedaba huérfano de padres con tan solo cinco años. Para colmo, con únicamente diez meses, le cayó el agua hirviendo de una pava, que es como una especie de tetera para el mate, para el té y demás. Urgentemente le llevaron al hospital, trataron de curar sus heridas. Con la mala fortuna de que en el camino le pusieron una manta, lo cual hizo que agravara sus quemaduras de primer y segundo grado. Carlos Tévez tuvo que estar dos meses interno en el hospital hasta que consiguió recuperarse de sus lesiones y así poder volver al fuerte Apache. Y esta es la historia de Carlos Tévez, un jugador que ha pasado toda clase de adversidades para convertirse en una leyenda del fútbol. Y ya sabéis, suscribiros.